Hola bienvenidos a más un vídeo de forex pro en este vídeo nosotros vamos a hablar de la estafa MMM que es una estafa que lo hay a mucho tiempo pero siempre ha colapsado y entonces han creado nuevas versiones de la misma estafa entonces aquí como lo puedes ver en nuestra página de estafa sponzy y de IAPS tenemos que MMM está en nuestra lista que también es conocida por MMM Global MMM Brasil MMM Nigeria o entonces MMM Colombia entonces como lo sabes no están en los Estados Unidos porque los Estados Unidos son más rígidos contra las estafas y entonces se lo tuviesen una estafa para la versión de los Estados Unidos en este momento su creador su scammer lo habría sido detenido por las autoridades por ser una estafa ponte y entonces por esa razón no están en todos los países porque lo saben que pueden tener problemas y entonces van para los países que lo que es más fácil lograr a estafar las personas y entonces aquí como puedes ver si lo vas a google y lo buscar por MMM lo puedes ver que vas a ver muchas informaciones sobre MMM en este caso te lo dicen que para los sitios de MMM de Nigeria y entonces aquí lo puedes haber más informaciones y más sitios de esta estafa ponzi y entonces aquí como lo puedes ver google lo sabe que MMM es una estafa ponzi como lo dice aquí MMM Ponzi Scheme Company y entonces aquí lo dicen que es una estafa ponzi una de las estafas ponzi más grandes del mundo de todo el tiempo que ha iniciado estafando personas en los años de 90 y entonces aquí lo dicen que según estimativas lo han estafado entre 5 hasta 40 millones de personas que han perdido cerca de 10 mil millones de dólares y entonces aquí si lo formamos a la wikipedia lo puedes ver aquí que tenemos más informaciones de Sergei Mavrody entonces aquí como lo puedes ver es un criminal ruso es lo fundador de la pirámide financiera MMM la cual con su actividad causó danos materiales a millones de sus agoristas a inicios de los años 90 y entonces su actividad todavía despierta una apreciación inúvica en diferentes sectores de la sociedad y entonces por sentencia del tribunal ha sido declarado un estafador y entonces por sentencia del tribunal ha sido declarado un estafador pero mucho tiempo después ha sido solto y entonces han creado más versiones de su estafa ponzi que es lo MMM entonces aquí como lo puedes ver tenemos que es un estafador muy conocido y entonces no lo puedes esperar otra cosa que ser estafado entonces aquí como lo puedes ver esta es la página de MMM en los sitios de wikipedia entonces aquí lo dicen que es uno de los más grandes estafas ponzi de todo el tiempo que ha iniciado en los años 90 y entonces tenemos aquí que han creado varias versiones de esta estafa ponzi entonces tenemos que en 2011 ha reabierto la estafa ponzi con el nombre de MMM Global pero más tarde como ha colapsado han creado una nueva versiones que es para cada país y entonces tenemos que han creado lo MMM para la África del Sur lo MMM para Nigeria lo MMM para el Kenia MMM para Colombia porque entonces para no tenemos que una estafa ponzi como el MMM Global ha colapsado entonces han creado versiones para cada país porque en esa manera en cada país su estafa va a colapsar y entonces los gamers Sergey Mavrodi lo pueden sacar dinero de otras estafas de otros países y entonces él lo está siempre ganando dinero de los idiotas que lo piensan que es verdad la estafa ponzi entonces aquí como lo puedes ver tenemos los sitios de internet de MMM Colombia en este caso en este momento no tenemos ningún sitio para lo MMM de España solo para Colombia y para otros países de América Latina y entonces aquí como lo puedes ver lo dicen que son una comunidad de ayuda mutua financiera más grande del mundo donde sus participantes se ayudan financieramente unos a otros lo dicen que no es un negocio online que no es un AHYAP y también que no es multinivel o que no maneja cuentas bancarias centrales pero en verdad no es no es esto que lo dicen no es una comunidad de ayuda mutua financiera esto es una estafa ponzi en que te lo dicen que tienes que invertir tu dinero y entonces lo dicen que vas a recibir el 30% fixo mensual y entonces aquí como lo puedes ver entonces aquí lo dicen todo lo dicen que es una estafa ponzi porque como no hay manera de tener este dinero para te pagar es usar los dinero de las nuevas víctimas de los nuevos idiotas que están entrando en la estafa ponzi porque si lo fuera una comunidad de ayuda mutua financiera no no lo podían decir que las personas de un gana dinero porque en donde en ayuda mutua no se gana dinero cuando se lo dona dinero a una institución no estás ganando dinero no vas a ganar dinero solo lo estás haciendo porque lo quieres ayudar o lo quieres ver otras personas mejores o mejor a tu país y entonces aquí no no estás mejorando nada solo están diciendo que tienes que invertir dinero y entonces vas a recibir 30% al mes fixo y eso es es una estafa ponzi es muy claro aquí lo puedes decir que la registración es gratis pero para recibir el 30% tienes que invertir tu dinero y entonces ese dinero es usado para pagar a otras participantes en esta estafa ponzi como lo puedes ver porque no hay negocio no hay manera real de lo conseguir este es 30% al mes y entonces aquí como lo puedes ver como en todas las estafas ponzi aquí tienen vídeos o imágenes de los principales estafadores para que te lo penses que vas a ganar mucho dinero o entonces que funciona aquí también tenemos lo dicen o que es mm lo dicen que en primer lugar lo tienes que leer esta página que es diciendo que vas a perder tu dinero y que entonces porque lo dicen que vas a perder tu dinero no no es una estafa pero eso es mentira al fin del día mm lo va a hacer siempre una estafa ponzi y entonces aquí como eso lo diciendo que no es un banco que no acumula dinero ningún dinero que no es un negocio online también no es un ayap no es una inversión o un programa multinivel lo dicen que son una comunidad de ayuda mutua financiera donde las personas se ayudó directamente sin intermediarios pero eso es mentira como es muy obvio algunos pagos lo van a ser direccionados a lo creador de la estafa que es serguei mavrodi y entonces aquí lo dicen que las personas están dispuestas a brindar ayuda gratuita y voluntaria pero no en realidad no es eso que acontece es muy diferente lo que acontece es que te lo dicen que tienes que invertir dinero y que lo vas a recibir 30% al mes fixo y entonces eso es una estafa ponzi aquí lo pueden decir que no es una estafa ponzi pero esa es mentira y entonces es por esa razón que están teniendo problemas en muchos países aquí también la misma mentira las mismas tonterías para que te lo penses que es verdad que vas a ganar mucho dinero pero esa es mentira MMM es una estafa ponzi y punto final no hay más cosas a decir es una estafa ponzi y no es nada de ayuda mutua y por esa razón que es una estafa ponzi no lo pueden estar en los estados unidos como lo puedes saber y entonces aquí lo dicen MMM en el extranjero lo puedes saber que no están en los estados unidos solo están en países que es muy fácil de encontrar idiotas que lo van a invertir dinero su dinero sin pensar y entonces como lo puedes saber lo tienen sus versiones de la estafa ponzi para india, indonesia, malasia, hong kong, banglades, las filipinas, talandia, brasil, niteria, ecuador kenia, sudafrica, china, peru, mexico, africa del sur, turquia o entonces japón y entonces para que te lo veas más lo vamos a los sitios de cada versiones de la estafa ponzi entonces aquí en primer lugar lo tenemos la que ha sido una de las primeras versiones de la estafa ponzi que ha llamado de MMM global pero en este momento no está funcionando porque hay colapsado y entonces aquí como lo puedes saber dicen que te van a pagar 100% al mes entonces pasando ahora para los sitios de india lo dicen que va a pagar 30% al mes entonces como lo puedes saber son imágenes o vídeos de los top scammers de la estafa ponzi MMM en que lo dicen que han comprado un coche o que han comprado o una moradilla o ha creado una moradilla o entonces que están viviendo sus sueños pero esa es mentira lo dinero que han recibido es lo dinero de los idiotas porque no hay manera de obtener ese dinero fixo mensual no hay manera para esta estafa ponzi esto es dinero de otras personas y entonces como ese es dinero de otras personas para que las mismas personas que han dado su dinero para que las mismas personas no pierdan dinero tienen que entrar nuevas personas que lo den su dinero y entonces esto es un ciclo vicioso y entonces como no hay personas ilimitadas en el mundo va a colapsar la estafa ponzi muy pronto aquí entonces tenemos los sitios de indonesia como puedes ver dicen que te lo van a pagar 30% esto es los sitios de malasia lo dicen que va a pagar 30% al mes esto es el sitio de china lo dicen que van a pagar 30% este es el sitio de colombia como lo habíamos dicho lo dicen que va a pagar 30% al mes este es el sitio de China lo van a pagar 30% al mes este es el sitio de brasil lo dicen que va a pagar 30% al mes este es el sitio de kenia entonces aquí como lo puedes ver lo dicen otro valor lo dicen que va a pagar 40% al mes este es el sitio de brasil lo dicen que van a pagar 30% al mes este por cien es el sitio de frágil lo dicen que van a pagar 30% al mes este es el sitio de Sud Africa lo dicen que va a pagar 30% al mes este es el sitio de Japón, entonces en este caso dicen que solo van a pagar 10% al mes aquí esto es el sitio de esta áfrica entonces que lo dicen que va a pagar hasta 30 por ciento y entonces aquí tenemos otras páginas del sitio de m m en colombia entonces como lo puede ver en todas las estafas ponzi para que otras personas inviertan dinero mucho dinero entonces tienen aquí su página en que lo dicen que hay personas que están recibiendo su dinero los testimonios pero eso no lo va a probar que no es una estafa no lo va a decir que vas a recibir tu dinero porque este dinero ha sido recibido de otras personas y también no sabes cuánto dinero estas personas han invertido en esta estafa ponzi por esa razón yo puedo invertir mil euros o dólares y lo decir que esto que ha ganado 500 dólares y entonces en este caso estoy perdiendo dinero no no es esto es información muy genérica y que sólo existe para enganar las personas estafar las personas por eso no seas la próxima víctima de esta estafa ponzi entonces aquí como puede ver también en las noticias han dicho que han cambiado cosas y están siempre cambiando están siempre con problemas o entonces están diciendo que va a ver nuevas novedades como puedes saber eso usando el sitio de internet para estafar las personas y entonces cuando no no luego ver más dinero va a desaparecer que el dinero de las personas y más tarde van a crear una nueva estafa ponzi para sacar más dinero entonces aquí tenemos las preguntas y respuestas más frecuentes esto es lo mismo que en otras estafas ponzi aquí tenemos los vídeos que han creado para que las personas para mudar la mente de las personas para que lo piensen que es un negocio muy bueno que vale la pena invertir tu dinero aquí como puedes saber no hay manera de física de contactar los estafadores aquí entonces en la página de atención dicen que no hay garantías ni promesas ni promesas no explícitas ni implícitas entonces si no hay garantías ni promesas no explícitas ni implícitas porque la acción lo dicen que vas a recibir el 30% al mes entonces lo están diciendo que vas a recibir y entonces en esta página lo están diciendo que no vas a recibir entonces en qué que fijamos como lo puedes saber es una estafa ponzi solo lo están diciendo esto para que después cuando lo seas estafado lo digas oye yo yo no hay lido como lo hay lido esto pero ahora como ha lido no pues no puedo hacer nada eso es mentira esto no va a hacer nada para que pues son estafa personas porque en realidad las estafas ponzi son prohibidas en todos los países y entonces por esa razón no pueden crear esta estafa ponzi y como lo puedes ver lo dicen que es prohibido participar en MMM a los ciudadanos de Rusia, Kazakistán y también de Bielorrusia para que no lo scammers que Sergey Mavrodi no tenga problemas en Rusia porque en verdad lo mismo sabe que es una estafa ponzi y que muy pronto va a colapsar en Nigeria lo hay colapsado y hay muchas personas que han perdido su dinero y entonces para que las personas lo piensen que van a recuperar su dinero lo están diciendo que van a pagar o que entonces que van a pagar a las personas que han pedido menos dinero pero eso es mentira muy pronto va a colapsar y entonces lo va a y en dos años lo vuelto con una nueva estafa ponzi que lo dicen que vas a ganar mucho dinero esto es así que lo funciona lo scammers Sergey Mavrodi y entonces por eso tienes que tener mucho cuidado aquí también como puedes ver se lo dicen aquí no es en esta página se lo dicen que no hay garantías ni promesas no explícitas ni implícitas entonces porque erasión dicen que con una versión de 500 lo vas a ganar en 12 meses 11 mil y 700 entonces como lo puedes ver están mintiendo muy claramente y esto es una estafa ponzi solo han creado esta página para que lo pienses que es serio que es legal pero en verdad no es legal no es serio es una estafa ponzi solo porque diciendo que no es no hay garantías ni promesas eso no lo va a decir que no es una estafa ponzi con esto o sin esto lo va a hacer siempre una estafa ponzi y entonces como lo puedes ver se lo fuéramos a lo sitio de alexa para lo gráfico de los sitios de mmglobal que ha sido la primera versión lo puedes ver que no hay nadie y entonces aquí sólo formos a los sitios de brasil de mmglobal en la versión de brasil ha entrado muchas personas pero ahora está cayendo y lo va a colapsar entonces también lo puedes ver por otros sitios aquí también si lo quieres lo puedes ver para los sitios de colombia como lo puedes ver y aquí como lo puedes ver ha entrado muchas personas después ha colapsado y ahora después ha entrado muchas personas y muy pronto va a colapsar la estafa ponzi como lo puedes ver en buena la versión de colombia hay presión hay personas 5% de personas de españa lo visto de colombia y de nigeria y entonces ficamos por aquí nuestro vídeo de forex pro no te es quizás a suscribir a nuestro canal de youtube y también de dejar tu puesto en nuestra página y también en nuestro vídeo y